Observar los mejores talentos femeninos que hay en Ocaña con el deporte de la cesta para ser tenidos en cuenta en la incorporación de jugadoras a la preselección a la selección norte fue el direccionamiento que a través de la liga de baloncesto departamental se le realizó al entrenador de la categoría U15, Eduard Agelvis. Un cuadrangular que convocó a los equipos Raptors, Sbari, a las selecciones Ocaña y Norte en las categorías sub-15 permitió desplegar lo mejor de cada una de las deportistas. Me parece muy bien porque ya que nosotras también hablamos entre nosotras y nos dijimos que diéramos todo lo posible para que pudiéramos estar en una selección pues es bastante importante entrar a una selección y todo eso. La verdad teníamos una expectativa alta, se sabe, somos un equipo bueno a nuestro nivel, la verdad no pensamos quedar tan bajito pero se hizo lo posible, ya Vari es Vari lo mejor. Estuvo muy reñido, tenemos que defender bastante porque prácticamente están las mejores Ocaña. Bueno Lizzo, hablemos un poco de lo que fue su partido hoy, cómo se sintió dentro de la cancha, qué logró Renzo. Bien, seguridad ante todo. Si vienes a competir ha sido hasta el momento muy bonito y pues el objetivo mayor sería quedar campeón de este torneo. Las basquetbolistas Ocañeras que sean escogidas deberán viajar a la ciudad de Júcuta para comenzar con su preparación para el nacional que se llevará a cabo en el mes de agosto en el departamento del Huila.